Nos encontramos en el municipio de Pazderiporo, en la zona productiva de la costa del Guachiría, una tierra productiva. Me encuentro con los diputados Alejandro López, Jorge García y con unos queridos, apreciados presidentes de Junta de Acción Comunal y por supuesto unos concejales del municipio de Pazderiporo. Hoy estuvimos en una mesa técnica muy importante contando varias cosas. La primera que estamos actualmente con una intervención de esta vía que lo habíamos hecho en algunos años, pero que hoy volvimos a lograr desarrollarla. Hoy la máquina de la gobernación de Casonare sigue haciendo su trabajo, pero con el compromiso que los próximos días tendremos doble troques para poder seguir acompañándonos en el transporte de material, que es una de las necesidades más apremiantes de esta zona. También articulamos que esperamos que más o menos en un mes, mes y medio estemos en el voral. Allí vamos a hacer la socialización de la gasificación de 10 veredas alrededor en el municipio de Pore y por supuesto una gran parte del municipio de Pazderiporo. Allí hicimos también compromiso con el presidente, donde la siguiente semana tendremos una comisión de salud y educación para poder verificar el puesto de salud y verificar la escuela que hoy está funcionando hasta el grado séptimo y que el objetivo es poder hacer una transferencia de recursos para poder mejorar las condiciones de esta importante escuela acá en el voral. También logramos articular el trabajo operativo, un proyecto de electrificación de varias veredas que estamos revisando. El día viernes tenemos una mesa técnica con la empresa Enerca con la finalidad de revisar el avance, los estudios y diseños, la terminación y así poder lograr desde la gobernación de Castanare financiar este proyecto tan importante para estas comunidades. Son 250 familias que hoy no cuentan con el alumbrado, en este caso como es la luz. Así que nos complace mucho. Agradecemos a cada uno de los presidentes, a los diputados, a los concejales y esperamos antes de terminar este gobierno poder dejar materializado todo lo que hemos proyectado en esta zona tan importante del municipio de Paz de Ariporo.